Hola, bienvenidas y bienvenidos al día 4 de construir nuestra casita rodante que nos va a llevar por Australia. Hoy vamos a poner las luces y el techo de madera. Ayer fuimos a comprar las lámparas que vamos a necesitar. Decidimos comprar estas de LED. Las vamos a poner ahí y ahí. La van ya tenía la batería y la instalación eléctrica cuando la compremos, pero ahora lo que estamos haciendo es probar que sirvan las luces antes de instalarlas y poner los paneles de madera. Pero a ver, vamos a probar. Una, dos. Ay, qué bueno, sí sirven. Entonces ahora lo que va a pasar es correr los cables desde allá por el techo para que salgan ahí y acá. Entonces los cables los vamos a pasar por aquí. ¿Dónde está el otro cable? Acá. Y los vamos a meter por aquí con un hoyito que vamos a hacer acá. Y listo. Parece que todo está funcionando como debe de funcionar. Ahora llegó el momento, uno de los momentos de la verdad. Vamos a poner este primer panel. Ese que va a ir de aquí hasta esta parte. Por eso está cortado así. Y esperemos que funcione. Y así se ve la primer hilera de maderas ya terminada. Son las once y media de la mañana. Duramos como una hora y media haciendo este porque no tenemos muy clara la idea de cómo lo íbamos a hacer. Pero quedó mucho mejor de lo que imaginamos. Y ahora vamos a desayunar. Nos gusta mucho desayunar unas galletas de centeno con una cama de queso crema, pimiento morrón y creo que son aceitunas. No estoy muy segura pero sabe delicioso. Jitomate, aguacatito y además partimos fruta. Aquí se da mucho la pitaya. Y pues es lo que vamos a desayunar hoy. Queremos acabar hoy de poner el techo. Sentimos que nos va a tomar todo el día. Pero el techo y la cama es pues ahora sí que es lo más tardado. Y hoy es uno de esos días que van a estar canijos. Así que tenemos que tener mucha energía. Bueno, terminamos de desayunar y ahora a seguir poniendo esta madera que no se va a poner solita, ¿verdad? Se me olvidó grabar cuando pusimos esta parte pero hoy estuvo un poquitito complejo ya que tuvimos que hacer un pequeño corte aquí. Si se fijan las maderas tienen como... Tienen esta parte aquí así. Y acá tienen una entrada. Se conectan entre ellas. Y esto no lo permitía porque está circular. Entonces tuvimos que cortar pero ya. ¡Ya quedó! Estamos taladrando los paneles directamente al metal. Sí, está medio pesado la verdad. Ahora llegamos a esta parte que tiene una curvatura y pues la madera no se dobla tanto. Lo que vamos a hacer es poner estos cubitos de madera, taladrar la madera, los paneles a estos cubitos acá para que la curvatura sea menos, no sé cómo se dice, pronunciada. Creo que no tiene mucho sentido mi explicación pero ahorita les enseño cómo queda. Ahí va el primer cubito de madera y así quedó ya con todos los cubitos de madera taladrados al metal. Ahora lo que sigue es poner este panel de madera justamente ahí. No, eso estuvo pesadita esa parte, ¿eh? Y bueno, entonces estos paneles de madera van taladrados a los cubitos de madera. Listo, ahí lo llevamos. Miren qué tal se ve, estuvimos súper contentos. Pensamos que iba a ser más compleja la parte curva, o sea, sí ha sido difícil la verdad, pero sí lo logramos solucionar con estos cuadritos. Y miren, esto era lo que les decía, los pedazos de madera se conectan entre sí, o sea, son piezas modulares y todo, 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 todo el techo está conectado entre sí. En esta parte de la curvatura queda un espacio bastante grande aquí, así que a Warren se le ocurrió hacer fuerza mecánica con un gato. Sí, sí estuvo difícil esta parte. Pero, pero creo que ya eliminamos una separación que había, estaba bastante grande la separación, ya no está. Ahora vamos a atornillar y esperar que no se mueva. Ya nos estamos quedando sin luz, pero, tintín, compramos esta lámpara que está súper chida porque es magnética. Y ahora sí, nada nos va a detener de terminar esto el día de hoy. Ok, creímos que lo podríamos acabar hoy, pero la verdad es que no podemos. Porque los siguientes dos pedazos de madera están un poco complejos y ya no podemos más. Llevamos todo el día trabajando, así que nos vemos en el siguiente video para la última parte del techo. Adiós.